¿Qué es lo que estamos observando en medio de esos fierros de construcción? Es una especie de una tela, una manta que está cubriendo algo. Y lo que está cubriendo es el cuerpo de una persona que lamentablemente se ha suicidado, se ha quitado la vida. Las circunstancias no las sabemos, problemas quizás económicos, sentimentales, no sabemos en realidad los pormenores. Estamos en la avenida Espinar, la policía del puesto policial de Huacho se encuentra aquí hace varios minutos. Estos están a la espera de la llegada del representante del Ministerio Público. Sus vecinos, amistades, quienes conocieron en vida a Angelito, se encuentran muy, muy consternados. Él vivía en este predio, en el interior, tenía un cuarto alquilado. Hay un fuerte despliegue policial a esta hora de la mañana. Ahí están los efectivos de la policía en la parte superior del techo, donde, lamentablemente, Angelito se ha suicidado. Ahí está, parece que es su hermano. Es su hermano, creo. La policía está en la parte superior del techo. De lo que vemos en la parte superior, esa pared blanca, si pueden ver a los extremos, sobresalen unos fierros de construcción. De ese fierro, para uno de los lados de las ventanas, este joven Angelito, de aproximadamente 25 o 26 años, se ha colgado de una soguía. Algunos vecinos y algunas amistades han subido al techo y el cuerpo lo han puesto encima, para que ya no quede colgado y evitar el morbo de algunas personas que puedan tomar fotos, filmar. Es triste esta información, señores. Estamos ubicados en Avenida Espinar, donde se ha suscitado este fatal desenlace. Un efectivo de la policía está subiendo. La escalera, una cosa. Estamos viendo la escalera. Ahí está. Y su cuerpo ha sido cubierto con una tela. Este es el barrio de Espinar. La botita que mete. Lo que ustedes ven es su zapatía, o una media, sin media está, perdón. Y una tela que está cubierta el cuerpo. Pero de esa viga, este joven Angelito ha estado colgando. No se sabe qué tiempo, hasta que los vecinos se precataron. Y llegaron a subirlo en la parte superior del techo y ponerlo en cubito de entrada.